Estamos con el futbolista en mayúsculas, a tan solo dos días para ese gran partido contra el Bosburgo. El máximo goleador de esta edición de la Champions, 13 goles le contemplan, Cristiano Ronaldo, está en Real Madrid Televisión. Cristiano, tenemos que hablar de Champions y lo más importante, la primera pregunta es muy directa, ¿cómo se le gana al Bosburgo? Jugando bien, jugando los 11 jugadores, los que están en el banquillo y los 80.000 personas que yo me encantaría ver en el estadio apoyando al equipo porque eso nos va a dar un plus muy grande y lo que espero que sea una noche mágica. Estoy muy ilusionado, el equipo está confiante, el entrenador está confiante y la afición tiene que estar confiante también. Así que martes tiene que ser una noche mágica. En un partido como este, ¿qué es más importante? ¿El físico, el corazón, la cabeza, la afición? Todo. Yo pienso que tiene que ser una noche perfecta. Todos los aspectos en mi punto de vista son importantes. Obviamente nosotros dentro del campo correr, luchar, estar siempre intensos los 90 minutos. Obviamente con la afición nos ayudando también más fácil para nosotros, nos apoyando. Y es eso. Obviamente tener corazón frío en muchos momentos, paciencia, saber sufrir también. Pero tiene que ser una noche perfecta. En ese partido que se antoja decisivo contra el Bosburgo, ¿qué tenéis que hacer para que cuando acabe el partido la afición se sienta orgullosa de los jugadores que están vistiendo la camiseta de Real Madrid? Pasar. Es la única solución para que nosotros, jugadores y afición, podamos salir del estadio contentos. Así que es pasar la eliminatoria. Ese es el gran objetivo. Y ya por último te voy a pedir una cosa. Esa es tu cámara. Detrás de ella, millones de madridistas que están esperando que sean las 9 menos cuarto del próximo martes contra el Bosburgo. ¿Qué les puede decir Cristiano Ronaldo? Bueno, lo que puedo decir es que martes será una noche perfecta. Será mágica. Con vuestro apoyo nosotros, jugadores dentro del campo, vamos a dar el máximo. Y vamos a pasar la eliminatoria. ¡A la Madrid!